...puedan llevar a cabo las tareas escolares. ¿Cuál es la situación que nos contó el director de esta escuela? Es que ellos, anteriormente, años atrás, recibían un fondo nacional a través de diferentes planes y que con eso compraban los útiles escolares y se los entregaban a los chicos. Bueno, ese fondo, por algún motivo, se dejó de percibir y la única forma que hoy tienen los chicos de poder recibir estos útiles escolares es a través de la ayuda de los profesores. Ellos hacen una recolección de dinero y con eso compran los útiles y se los entregan a los chicos. Bueno, por eso estos jóvenes de Positos son, en realidad, jóvenes solidarios que hicieron de una forma ayudar a esta escuela y llevaron estos útiles escolares que fueron también gestionados a través del Ministerio de Desarrollo Humano. Nosotros vamos a escuchar a alguno de estos chicos y al director de la escuela que se llama Marcelo García, que nos van a comentar, entonces, cómo se lleva a cabo esta tarea solidaria que se realizó, como decíamos, en la jornada de hoy, en 25 de mayo. Un grupo de jóvenes que vienen a ayudar acá a una escuela en 25 de mayo. Bueno, chicas, comentenme, primero es su nombre y cuál es la idea de venir justamente acá. Bueno, mi nombre es Sabrina Escudé, y bueno, y nos hemos jugado con un grupo de jóvenes que veíamos la necesidad de entregarles, o sea, de tener una ayuda a la comunidad y también a nuestros iguales. Y bueno, y con colaboración del Ministerio de Desarrollo, vamos trayendo útiles por lo que sea necesario para colaborar. Bien, son un grupo de chicos que vieron una necesidad y quisieron venir a ayudar. Sí, gracias. Bien, estamos acá con el director de la escuela, estamos hablando con Marcelo García. Bueno, director, comentenme un poco sobre esta ayuda que ustedes han recibido, en qué los va a favorecer y la necesidad que tiene la escuela, ¿no? Bueno, buenas tardes, sí. A través de un profe que tenemos en la escuela, en la radio, nos dijo que si teníamos alguna necesidad de útiles escolares y de esas cuestiones que nos podían donar, y les dije que sí, porque la zona verdaderamente lo necesita y después de la pandemia lo necesitamos más que nunca. Entre los profes siempre juntamos útiles para poder darle a los chicos que no pueden comprarlo, así que cuando me contó de la idea estaba buenísimo. Y bueno, todo es bienvenido porque los chicos lo necesitan y ellos son los destinatarios, o sea que todo va a ir para ellos y para que puedan utilizarlo en pos de mejorar su educación. ¿Hay muchas necesidades en la escuela? Muchas necesidades, sí. Muchas, muchas necesidades. ¿Ustedes cuántos chicos tienen acá? En la escuela tenemos 170 alumnos en el secundario, a la mañana funciona primaria y nivel inicial. Bien, bien. Y toda ayuda que se pueda generar, bueno, los chicos agradecidos, como tienen. Por supuesto, sí, siempre lo que juntamos lo tratamos de dar, por supuesto que le damos prioridad a aquellos que tienen más necesidades, pero normalmente todos vienen a pedir y cuando son útiles, lapiceras, lápices, reglas, siempre es bienvenido. Bien, y acá bueno, tenemos mochilas, tenemos cavernos, de todo. Está buenísimo, está muy muy bueno lo que nos han traído. Muchas gracias chicos. Gracias a ustedes.